Esta carta bonita, no me lleguen tus besos, esta infinita Ay no me llegues tu pelo, tus ojos caramelo No, no me llegues tu cuello, la magia de tus dedos Dice Lo canta pasión bien fuerte Con la forma de arriba Lo canta toda la tribuna, todo el país Y esto dice Escucha siempre Yo cantaré y una de mil colores Dice Para que burles el sol Amor Mundo lleno, lleno de flores La gente de polio Y un ecoiris de un color Y esto dice Yo te daré, tengo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal Y con caliento Haré tornarnos en el viento Al final de los desiertos de tu corazón Dice Que no puedo yo Por ti yo no puedo, no, 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 no Y esto dice Te pido el campeón Que no me niegues Esa caída bonita No, no me niegues tus besos Y esa sonrisa infinita Ay, no me niegues tu pelo Busco buscármelo No, no me niegues tu cuello La magia de tus dedos Con tu amor tan celestial Mundo lleno, lleno de flores Y un ecoiris de un color Para que burles el sol Listo, lo nuevo Mundo lleno, lleno de flores Y un ecoiris de un color Yo te daré un concierto con mis amores Amor En una copa de amor Te daré un concierto de cristal Y con caliento Haré tornarnos en el viento Al final de los desiertos de tu corazón Y esto dice Que no puedo yo Amor, amor Todo, todo Todo, todo Tu amor Y esto no te pido el campeón No, no me niegues Esa caída bonita No, no me niegues tus besos Y esa sonrisa infinita Ay, no me niegues tu pelo Busco buscármelo No, no me niegues tu cuello La magia de tus dedos No, no me niegues tu sacaría bonita Los aplausos